Bueno, pues yo creo que la verdad estamos bien contentos, este 5K Bachillerato de Allende Unidos con Causa, fíjate que fue iniciativa de los jóvenes y la intención es que cada inscripción sea traer un donativo de despensa para poder ayudar a las familias más vulnerables. A mí me da mucho gusto esta sensibilidad por parte de los jóvenes, son más de 1.300 jóvenes los que participan en esta carrera, las escuelas que están participando, yo de verdad reconozco el trabajo de los planteles educativos, el CONALEP, el CECITE, ICSA, PREPA 13, Telebachillerato, los Guzmán, todos ellos están participando precisamente por esta causa de ayudar a los más necesitados. Es la primera, es la primera en este tipo y de verdad agradezco también a todos los que nos apoyaron, tuvimos muchos patrocinadores porque al terminar la carrera vamos a tener productos en venta muy bajo costo precisamente para beneficio del DIF. Y las empresas que nos están apoyando son el Social Elite, La Misión, Aceros y Perfiles, El Polaco, Materiales Romo, Frío Express, Cabastos Leal, Agua Purificada RT, Zurdos Refrigerados, Cartuchos y Servicios Allende, La Fragua, Restauran Las Cazuelas, Sol Alza, Depósito Char y Supercarnes Rodríguez. La verdad es que muy agradecidos con ellos, esto es precisamente para la gente que mal lo necesita. Sé que se va a hacer en un momentito más la premiación, son cinco kilómetros, ahorita en un ratito más va a ser la premiación.